El movimiento de jóvenes ambientalistas afirma que los meses que comprenden entre enero a abril es donde se da con mayor frecuencia los incendios o puntos de calor por diversos factores. A la fecha contabilizan 3.725 puntos de calor en diferentes partes del país. Que los meses de enero, febrero, marzo y abril son meses muy delicados que todas las instituciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, las iglesias evangélicas, católicas debemos de centrar al cuido de nuestro suelo. La situación en estos meses es bien grave ya que nuestro suelo en la mayoría está cubierta de hojas, ramas secas y cualquier persona que se encuentre en el campo, en la parte urbana, periurbana, en la parte rural y esté haciendo manipulación de encender fuego para quema, para agricultura o aquellas personas que salen a cazar en esta temporada y ocupan esta actividad de quema para que los animales que pretenden cazar salgan de su lugar de hábitat. Esto deja muchos daños ambientales. Otro agente que se nos está presentando es las personas que fuman, que van en su automóvil, van fumando, tiran la colilla por la ventanilla o simplemente que están esperando un autobús rural o van caminando sobre la pista, la carretera o en la parte rural y tiran estas colillas, el daño es grave. El sistema de la NASA informa que más de 3.000 puntos de calor se están registrando y esto lo podemos ver principalmente en la zona occidental, norte del país y la parte central de Nicaragua. Manzanares dijo que hay preocupación sobre qué pasa después de las quemas. Las instituciones privadas que se dedican a la agricultura o que se dedican a las actividades de descapotar el suelo, ocupan esta actividad de quema para después pasar a otra actividad que puede ser la extracción o la agricultura. Aquí hay una enorme situación que está dañando el suelo y por ende está dañando todo lo que está debida sobre el suelo. Así que nuestro llamado es a todos los sectores, al sector público, al sector privado, al sector académico que tenemos que incentivar a los estudios, análisis después de las quemas, cómo podemos restaurar nuestro suelo. Noticias 12, Darlene Tellez.